A partir de las 9 de la mañana de este lunes, la agrupación de Amigos de los Ciegos realizó la campaña del tarro en la región de Magallanes, tanto en Puerto Natales como Punta Arenas, contando con la cooperación de todos los magallánicos. De acuerdo a esto, en el transcurso de la tarde finalizó esta campaña, que movilizó a estudiantes del Liceo Experimental de la UMAC, alumnos de Terapia Ocupacional de la UMAC y alumnos del Instituto Santo Tomás, quienes colaboraron recolectando dinero con los tarros en diversos puntos de la ciudad, en esta noble causa. A su vez, Diana Borges, presidente de la agrupación, agradece a toda la comunidad magallánica que esta mañana y tarde colaboró con la agrupación, como también a los jóvenes que ayudaron a recolectar el dinero, esperando que a la hora de contar el dinero hayan reunido los fondos suficientes para poder construir su anhelado segundo piso, que les permitirá aumentar los cupos de integrantes. A su vez, la vicepresidenta de Agassi señaló... Bueno, la comunidad nos ha respondido bastante bien, espero que a la hora de la suma ahí se verifique de que realmente nos ha ido bien, pero siempre es bien recibir a toda la ayuda, la gente magallánica siempre tiene el corazón de oro, así que se le agradece. Y lo que sea es bienvenido. Para finalizar, la vicepresidenta de la agrupación agradeció a toda la comunidad magallánica que se puso una mano en el corazón y la otra en el bolsillo para colaborar con esta noble causa hacia la agrupación y espera este mismo apoyo en las diversas actividades que realiza en la agrupación en lo que resta de este año 2012. Gracias por ver el video.